Y seguimos en este Hola América a través de The True Channel, exquisita la conversación de esta tarde es la que hemos tenido con María Laria, seguimos conversando, todavía tenemos un segmento para seguir conversando. Oye, María Laria, en este momento estás haciendo radio y bajas la televisión, ¿tienes planes? Eso me dijeron por ahí, me lo dejo un pajarito, hay planes, hay planes, pero la televisión está pasando una crisis, canales como este por ejemplo, realmente esto no es el futuro, este es el presente, la televisión es un medio que es muy arrogante, a ver si me comprendes, hace como 20 años un escritor americano, ahora no me acuerdo como se llama, escribió un libro llamado Three Blind Mice, Tres Ratones Ciegos, hablando de ABC, NBC, CBS, que iban a caer porque el cable los estaba destruyendo, ahora el internet es el medio masivo más fascinante y espectacular, la televisión se tiene que poner las pilas y se tiene que unir a esto, el canal de televisión que no se una a esto y que luche contra esto, o sea, if you fight them instead of joining them, es peor, porque la televisión es un medio que está decayendo, entonces no va a terminar, es como cuando la prensa salió a radio, se unieron, ahora Amazon compró el Washington Post y entonces sale el Washington Post, es lo que tiene que hacer la televisión, si la televisión no se une al internet, en mi programa de televisión en América TV, cuando sucedió lo de Parkland, sucedió a las 2 y 20, mi programa estaba a las 3, ya a las 3 y media yo tenía los videos, yo no los podía poner, hablando de censura, yo los ponía igual, quizá por eso no estoy allí, pero en lo que el camarógrafo se montó en el carro y llevó su cámara que es algo muy grande y hit Miami Traffic, el tráfico, y llegó allá a Parkland, no había tiempo para tener reportaje, entonces la televisión tiene que unirse. Y el riesgo es que también la noticia, en el caso de la noticia tiene que ser la inmediatez, a las 2 horas ya eso ya es, ya está quemado. No, no es la noticia, pero si yo no la doy se van a ir a otro lado, no van a esperar, es como por ejemplo en Venezuela, cuando murió Chávez y yo no lo dijeron, lo dijeron que me les dio la gana, en Cuba igual, en países rusos igual, cuál fue el dictador este que murió y no me acuerdo cuál era, que después lo dijeron mucho después que había muerto, no, ahora tú recibes las noticias en el momento, entonces la televisión tiene que unirse, yo quiero volver a la televisión, me han hecho una propuesta, espero que se dé, no puedo decirla hasta que no se me dé, pero yo quiero que se una al internet. ¿Por qué los medios hispanos le intentan hacer siempre, los medios hispanos convencionales, le han intentado hacer tanto daño al presidente Trump siempre? ¿Cuál es la razón verdadera? ¿Es una vendetta por la diferencia que haya podido haber con Jorge Ramos durante la campaña y él influye mucho? ¿O es simplemente que hay un desagrado persona a persona y nada personal, pero es hasta ahí? ¿Cuál es la razón verdadera? ¿Hay intereses? Yo creo que son intereses, mira Jorge Ramos, yo empecé con Jorge Ramos en Los Ángeles, pero Jorge Ramos era periodista, ahora es activista, ahora no es periodista. Univisión está en un problema financiero terrible, en bancarrota triple y más todavía, ellos se casaron con la campaña de Hillary, cuando yo recuerdo haber visto a Hillary Clinton en el programa de Gordi y la Flaca. O sea, ellos se jugaron por intereses, con la campaña de Hillary perdieron y ahora tú pones el noticiero en Univisión y es un editorial, es un editorial con fake news y con noticias erradas. Entonces... Pero es una gran campaña a favor de Trump, porque lo nombran todo el tiempo, todo el tiempo está Trump en su pantalla. Ah, bueno, tú lo ves así, puede ser. Es una gran campaña, pero es que la sociedad civil, María Lérez, la sociedad civil sabe que todo eso es mentira y la gente lo ve y sí, a alguien le puede quedar, porque miente, miente que algo queda, pero la gente ha cambiado porque ha visto los resultados y la gente ve la mentira que ahí se está diciendo y probablemente dirá... Que me quieren decir esto y yo sé que es mentira. Pero yo mañana tengo el cheque para mandar a apagar la luz. Exacto. Y pasado mañana tengo el cheque para mandar a apagar el teléfono, cosa que hace tres años atrás no lo tenía. No lo tenía, exacto. Y la gente se ha dado cuenta de eso. Y hoy tengo trabajo. Por lo tanto, ¿por qué tú dices que está en quiebra o en bancarrota? Puede ser por eso. Por la mentira, porque la gente probablemente se dio cuenta ya de que esa es una gran falsedad. El canal donde yo trabajaba, a mí me llegaron a quitar, me empezaron a acerturar poco a poco, lo que pasa es que yo soy muy indisciplinada, porque yo nací, o sea, no nací en Estados Unidos, pero casi, y yo sé lo que es la libertad. Me decían, no, no puedes hablar de Trump. Me prohibieron hablar de Trump. Ah, no puedo hablar de Trump. Ok. Entonces me metí en inmigración y terminé. Ah, no puedes hablar de inmigración. O sea, llegó un momento que me dijeron, ¿de qué quieren que hable? ¿Del weather? ¿Quieren que hable de fashion nada más? ¿Y por qué ocurrió eso? Me llegaron a preguntar, ¿por quién tú vas a votar? ¿Y por qué tú me preguntas? Es irrelevante, porque yo creo que están controlados y hay medios locales pequeños que yo creo que siguen agendas izquierdistas, progresistas de otros países, porque infiltran los medios, los infiltran, y vienen de Cuba, y vienen de Venezuela, no la Venezuela buena, sino de las personas del régimen que están interesados en comerle el cerebro a las personas y no lo están haciendo, porque la gente se está dando cuenta que tú me estás vendiendo la rosa, y yo sé que la rosa tiene espinas, y yo me estoy dando cuenta que lo que yo tengo es un tulipán, pero me está dando flores. ¿Será que la izquierda tiene más recursos, tiene más dinero que el conservadurismo? Por todos los millonarios como George Soros, como toda esa gente que les llamo yo, los de New England, los que, yo a veces pienso que a lo mejor se sienten culpables de tener dinero, en vez de decir, yo tengo dinero porque he trabajado, y entonces quieren hacer lucir que son socialistas y realmente son peores. ¿Cómo están los profesionales, los profesionales conservadores, que tú los debes conocer, porque has estado siempre metida en el ambiente, los profesionales que hay prácticamente todos de origen cubano, venezolano, conservadores, que hay aquí en el país para trabajar en una cadena, por ejemplo, como Univision o como Telemundo? No, en Univision no lo dejan entrar. ¿No hay ni Univision Radio? ¿Sufren mucho? Bueno, no, Univision Radio no, Univision Radio sí tiene, ahí no es donde está Ninochka, ¿verdad que yo? No estoy segura, no estoy segura, porque yo soy nueva en la radio, pero yo sé que en la televisión, en la pantalla, no los dejan. O sea, mira desde Jorge Ramos, desde todos, y ahora tristemente es todos los colombianos son los que han entrado en Univision. O sea, los medios están en manos de, ni siquiera, digamos, liberales, digamos, progresistas, socialistas. Progresistas, porque yo, el liberal yo lo respeto, está bien, o sea, a mí me gusta que sean, es más que cuando yo hago un programa político me gusta tener a alguien de derecha, a alguien de izquierda, para escuchar a ambas partes. No me gusta, por ejemplo, hay algo que no me gusta de los Estados Unidos ahora, y es que Fox siempre va a defender a Trump y CNN va en contra de Trump. Antes Fox se daba a ambas partes y CNN se daba a ambas partes. Lo que pasa es que Fox es una reacción a lo que estamos hablando, que todos los medios están en manos de progresistas. Entonces hace falta que alguien haga eso. Pero realmente yo creo que son estos millonarios como el George Soros, que hay una campaña en Facebook para deportarlo, para volverlo a Hungría. Yo la firmé, por cierto. Pero yo creo que sí. También los social media. En Facebook te censuran páginas por hablar a favor de Trump. Y ha habido muchos problemas. En Twitter ahora, no sé si viste, que hubo una corte que le dictaminó a Trump que no podía bloquear ninguna persona que hablara en contra de él porque era... y le tumbaron. Mira a Franceschi. Hay un portal de una universidad conservadora también que está siendo bloqueada por Google, básicamente porque las publicaciones son conservadores. Bueno, porque Silicon Valley es todo de izquierda, progresista, muy izquierdista. Y esas son las cosas que a mí me preocupan porque esta gente tiene mucho dinero, mucho dinero. Y si son socialistas de verdad, de corazón, ¿cómo es que son tan millonarios? Pero ¿y los socialistas no están en contra de la globalización? Es lo que te pregunto. ¿Y Google no es la globalización? Es lo que te pregunto. Y entonces, explícame para dónde vamos. Es una hipocresía. Es una hipocresía total. Porque si tú quieres esto, de verdad, ok, Ocasio-Cortez, vete para Venezuela, vete para Cuba y desde allí dime, entonces yo te digo, ok, te creo. ¿No fueron los socialistas los que exterminaron homosexuales, negros, mujeres, en fin? ¿Y quién le dio la libertad a los esclavos? No fue Lincoln, ni Lincoln era republicano. Parece que se los olvidó. Y déjame decirte que la comunidad afroamericana está con Trump. Y eso es lo que los tiene preocupados los demócratas. Porque ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque tienen trabajo. ¿Por qué? Porque les está yendo mejor. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. ¿Dónde estamos? Y los millennials. 224 mil puestos nuevos de trabajo en el último mes. Exactamente. Y el Dow Jones llegó a 3 mil, ¿no? 224 mil puestos de trabajo en un mes. No en un año, en un mes. Eso es histórico. Y mira que bajó un punto, bajó un punto la generación de trabajo y subió un 0.1 punto, digamos, en la sesantía. Pero subió de 3.4 a 3.5. Una cosa así. La sesantía. Pero había bajado al 2.8, después subió al 3.7. Y siempre se mantiene en ese término. Pero eso es básicamente política de pleno empleo. Pleno empleo. Pero tú sabes lo que es generar 224 mil nuevos puestos de trabajo año a... ¿Qué digo? ¿Mes a mes? No año a año. ¿Mes a mes? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es ir por las calles, en los moles, en los centros comerciales, en las tiendas y ver en todas partes un cartel que dice no hiring, no hiring, no hiring. Ahora estamos en búsqueda, ahora estamos en búsqueda, ahora estamos en búsqueda. ¿Tú sabes lo que es eso? Una maravilla. Mi queridísima María Laria. Porque yo soy político porque es negociante y lo que necesitamos aquí es una persona que tratara a los Estados Unidos como un negocio. Lo está logrando. Ha sido un tremendo gusto, un placer enorme, maravilloso tenerte aquí con nosotros. No me dejaste entrevistarte, no te puedo hacer ninguna pregunta. No, 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 la próxima vez María Laria dice que va a venir con el piano y nos va a interpretar. ¿No? Sí, me encanta, yo quiero tener un programa aquí. Sí, chicos, tú no puedes hablar con los dueños para que me dejen un programa aquí. Nos vamos ahora, mis amigos, vamos a despedir el programa porque nos vamos a ir a la gerencia a conversar con ellos para tener a María Laria ahora. Los conocí, son divinas personas. Vas a estar con nosotros si Dios quiere. Gracias, Paul. Por lo menos el programa está a la orden, así es que aquí tienes que estar con nosotros. Dale, aceptado. La histórica, María Laria le gustó. La histórica me gustó. Tú me dijiste que te hubiera gustado. Me encantó, me pasé muy bien. La histórica y sobre todo mejor amiga María Laria ha estado con nosotros en este Hola América, que lo despedimos a esta hora. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese con nosotros. Ya viene Carlitos Garín con su Carlos Garín Today, programa que usted no se puede perder. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar mañana en este Hola América. Dios los bendiga. Chao.